Música Bueno la invitación del Banco de Bogotá es a que más niños sean clientes nuestros, ser cliente del banco es muy fácil, los papás en cualquier oficina del banco, en más de 600 oficinas pueden encontrar solo presentando su documento y el del niño y a través del asesor abrir la cuenta, en ese momento le entregan una tarjeta débito al niño y el niño puede seguir utilizando la plata en los cajeros automáticos o haciendo compras en los establecimientos. Los montos mínimos para las aperturas de la cuenta son de 50 mil pesos, las cuentas, todas las cuentas en el banco son rentables, le generan intereses a los clientes y cuando llegan hasta cierta edad no tienen cuotas de manejo, por lo que los niños realmente pueden ahorrar y ver el provecho de dejar la plata en el banco. O sea sin cuota de manejo, muy fácil de abrir, apenas con 50 mil pesitos la gente va y abre su cuenta de ahorro para su hijo, pero entonces no es de ahorro porque si puede estar sacando y moviendo el dinero. Bueno son de ahorro porque la pueden dejar allí, sin embargo tienen un medio de pago para que en caso de que la necesiten y la puedan mover a través de cajeros y de establecimientos comerciales. ¿Y con la aplicación también pueden mover el dinero? No, la aplicación hoy tiene un alcance de juego, es totalmente lúdica, la alcancía pues les permite ahorrar en su casa y la idea es que el niño pues pueda ir acumulando cierta cantidad de dinero, después la pueda llevar al banco y en la aplicación lo que él puede es ver juegos, decorar la alcancía, aquí por lo menos entramos al módulo de juegos, él entra aquí y por ejemplo la aplicación lo primero que él, lo que le está planteando aquí es un reto de ahorrar. Lo que pasa es que aquí, esta es la alcancía que es la misma que él tiene física y debe lanzar unas moneditas y aquí va ahorrando plata, esa plata que él va ahorrando después le sirve para comprarle accesorios para decorar su alcancía, pero un poco el alcance de la aplicación es que empiecen a familiarizarse con el concepto del ahorro y de incluir monedas por temas virtuales o en una alcancía de verdad. Bancaventura es nuestro concepto alrededor de los niños, Bancaventura es un portal, Bancaventura es la alcancía, Bancaventura es la aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias!